Estamos en estación térmica de 39 grados centígrados y se supone que estamos, pues ya no resintiendo tanto la canícula, pero vaya que sí, en las mañanas y en las noches como que no nos acordamos tanto que estamos en periodo canicular, pero ante la tarde, dice quítate que ahí te voy con estos termómetros tan cálidos, hoy no será la excepción, precio atmosférico al momento en los mil quince milibares, tenemos un canal de bajas presiones, una zona de inestabilidad allá en el mar Caribe, con un pronóstico ya muy adelantado, a cinco días, pero aún así lo vamos a mantener estrecha de vigilancia porque pudiera cruzar el mar Caribe, la península de Yucatán e ingresar al Golfo de México y con desarrollo ciclónico, entonces ahora hay que parar la antenita de alerta, si normalmente no nos ve o dice después, no, estos días hay que estar más pendientes al pronóstico del tiempo que ningún otro día, nos vemos después del corte. Perfecto Marce, vamos a estar pendiente por supuesto, y como usted lo puede ver, quien también está listo es Mario Leal con una... Muy buen día, buen provecho que en día estés ayunando, bienvenidos a su humilde pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo, híjole, gracias por sus comentarios en redes, en donde guste, y también le vamos a poner aquí ya de una vez el WhatsApp oficial de N+. Ahí va a aparecer, ahí va a aparecer, para que nos sigan llegando sus a luz desde Baja California, desde Argentina nos están viendo, con gusto los saludamos a toditos, los leemos completitos. Aquí está, 833-218-0877.